Al alba vinceró, vinceró, vinceró. Al alba vinceró, vinceró, vinceró. ¿Quieres dejar de chillar, por favor? De la tuofreda estanza. Amaya. ¿Vale? ¿Vale? Ro, 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 ro. Pero con respecto de donde le caería, la está bajando. Al alba vinceró. Al alba vinceró. Venga. Lo real es que se puede meter en internet. No tengo. Ah, vale. O sea, que no pueden... A ver, si no, se lo dejo ni muerta. Yo... Porque envidia. No, 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 no. Venga, más o menos con retracción. ¿Qué canción podemos hacer con retracción? Tuvo y R. Con retracción. Algo que tengáis que subir para arriba. Al alba vinceró. Donde le caería, la está bajando. Al alba vinceró. Porque tiene que subir para el agudo, pero con respecto de donde le caería, la está bajando. No, no, no. No, 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 no. Claro. He hecho. Yo veo videos de dragones y se saca de contexto todo. Claro. He hecho. Yo veo videos de dragones y se saca de contexto todo. ¡Gracias!